Se adelanta Herbe, al de Boca lo hizo Herbes, así va Lionel, Bancioni, Ustari, la Pantera, aquí va Lucas, había tribal, le hicieron la misma a Barover, idéntico, lo esperan, se tira y al otro lado. Así va, 11, Alder River, descuenta, señores, ahí va Alvin, atajó a Romero, Miguelito, Lanzini, Alder River, igual a todo, 2 a 2, Guillermo Fernández. Después casi del área, en el borde. Ahí va Fernández, gol de Boca, 3-2 arriba. Tres Seguet, señoras y señores, ahí va, Tres Seguet, gol, tres iguales. Señoras y señores, Nico, Blandi, gol, de Boca, ahí va Mora, señoras y señores, atención, último penal de 5, Mora, todo igual. 4, así va Cristian, va Celay, ahí, gol, de Boca, 5-4 arriba. Gioni, allí va Rojas, va Rojas, atajó, Ustari, señoras y señores, ha ganado Boca. ¡Ah!